Es un video, no una foto, es un video ¡Aaah! ¡Miren los huevos! ¡Ese es el huevo! ¡Ese es! ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! 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 ¡No se lucen! ¡Yo quiero ir en el barrio! ¡Con qué tiraron! ¡Esto está grabado! ¡Oye, es en la cabeza! ¡Aaah! ¡Cristi, ok! ¡No, que ya tengo mucho! ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Tengo un montón! ¡Cabrón!